Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Razonando sin Fe en la serie de programas sobre el libre albedrío y el yo, hoy con la pregunta ¿Qué nos dice la ciencia? Concretamente sobre el libre albedrío. Para ello tenemos aquí a Esteba Freixa y Baquer. Hola Esteba, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Contento de estar con vosotros. Más contentos estamos nosotros, aquí Christopher y yo, de presentar juntos este programa para que nos cuentes todo lo que nos vas a ilustrar sobre qué nos dice la ciencia. Hemos traído a Esteba porque Esteba Freixa y Baquer es catedrático de ciencias de la conducta y epistemología que es la rama de la filosofía, para quien no sepa, que se ocupa del conocimiento, de cómo tenemos el conocimiento. Y bueno, Esteba está bastante interesado en el tema del libre albedrío y por eso vimos algunas intervenciones suyas en internet y dijimos, bueno, hay que fichar a Esteba para que venga y nos cuente la visión científica sobre este tema. Y nada, pues aquí estamos. Si queréis podéis hacer vuestras preguntas en el chat, en el vídeo de YouTube, ahora mismo en directo. Y bueno, igual al final del programa tenemos tiempo y contestamos algunas de ellas, si nos parece oportuno. Y bueno, pues nada, Esteba, vamos a empezar ya directamente. Si quieres, Christopher, ¿qué le vamos a preguntar a Esteba? Bueno, yo creo que deberíamos empezar, parece una perubilidad, pero por el principio. Entonces, nos interesaría saber de antemano, por ejemplo, para ti Esteba, ¿cómo definirías el tema del libre albedrío? Porque normalmente aquí Manel suele utilizar la definición de la británica, de la enciclopedia británica, que bueno, que si acaso lo leo dice que en la filosofía y la ciencia el libre albedrío es la supuesta capacidad humana para tomar decisiones o realizar acciones, obviamente, independientemente de cualquier estado o suceso previo en el mundo, en el universo. ¿Estarías de acuerdo, Esteba? O sea, ¿lo definirías de otra manera? Bueno, la definición, tal como la dan, me parece bien, que lo definan bien no quiere decir que el libre albedrío exista. Quiere decir que está bien definido lo que la gente entiende o quiere significar cuando utiliza esta expresión. Lo que más me gusta de la definición es lo que hay al principio, la supuesta capacidad. Ese supuesta es lo que está para mí en el meollo del asunto, es decir, que se da por supuesto que tenemos una capacidad de decisión, de elección, de poder escoger. Y lo peor es que se supone que se puede elegir, escoger independientemente, como lo dice la definición, de cualquier, digamos, influencia externa o interna. Y ahí es donde las cosas no cuadran en absoluto con lo que podemos decir los estudiosos de la conducta. Manel decía al presentar, ¿qué puede decirnos la ciencia sobre el asunto? Yo no voy a pretender decir lo que dice la ciencia porque hay otros científicos, no sé, físicos o químicos. O que quizás darían otras perspectivas sobre el asunto. Yo voy a dar la de la ciencia de la conducta, que es la ciencia en la que yo me he formado, la que yo he estudiado, la que he investigado y en la que tengo unos ciertos conocimientos que me permiten opinar sobre el tema. Entonces, para contestar a la pregunta, si esta definición que da la enciclopedia me parece correcta, para que la gente sepa de qué estamos hablando, pero todo está en lo de supuesta. Me parece fenomenal porque además así por encima has amartillado, digamos, un clavo ahí muy bueno porque has dicho, porque en la definición dice, bueno, realizar acciones independientemente de cualquier estado o suceso previo en el universo. Y has señalado que estos estados previos del universo no son solo externos, sino también internos. O sea, eso, estado previo del universo es todo, todo es estado previo del universo, externos como internos. Porque, claro, mucha gente pensará, bueno, lo que puede que afuera, fuera de mí ocurran muchas cosas, pero yo tengo el control y a mí creo, a mí personalmente creo que en la definición de la británica falta, digamos, esa mención al control. O sea, que sí, que está muy bien que digan que actuar o tomar decisiones independientemente del estado previo. Pero el libre albedrío implica un control, que no menciona la británica, que efectivamente se refiere a eso. O sea, esos estados previos también son internos. O sea, no puedes controlar lo que está pasándote dentro del cuerpo que te lleva a actuar de la manera en la que actúas. O sea, me parece, vamos, que es maravilloso lo que ya ha dicho. Y cómo, Esteban, cómo introduciríamos un poquito más al lenguaje más popular para que todo el mundo entienda qué entendemos por libre albedrío. Porque esta definición está muy bien, la leemos, pero digamos que hay que leerla con cierto detenimiento, utilizan las palabras, estado previo del universo, que es un poco, digamos, un poco complicado para entender. ¿Cómo daríamos una definición más de ir por casa de lo que la gente entendemos normalmente por libre albedrío? Yo diría de una manera muy sencilla que la noción de libre albedrío significa que somos libres de hacer lo que queramos. Es decir, que el entorno, los condicionantes, nuestra historia, lo que hemos vivido, nuestra educación, nuestra cultura, no tienen mayor influencia en el momento de tomar una decisión y que la tomamos con toda alma y conciencia, como dicen, de manera autónoma, libre, independiente. Yo lo hago porque yo quiero, yo me comporto así porque soy libre de comportarme así. Y si hubiese querido comportarme de otra manera, pues me hubiese comportado de otra manera. Esta es, yo creo, la manera más sencilla de explicar qué entendemos por libre albedrío. Albedrío. Ya me perdonarán, mi castellano a veces deja algo que desear. Yo quisiera aclarar para los que me escuchan que el castellano no es en absoluto mi lengua materna. Yo soy catalán y mi lengua materna es el catalán. Por postres, además, me fui a Francia hacía casi 50 años y llevo 50 años en un entorno francés. El castellano es solo mi lengua de escolarización porque en los años en que yo era pequeño en España se aprendía el castellano en la escuela. O sea, que el castellano no es mi, es la lengua del conquistador, para entendernos, ¿no? Los de América Latina lo tienen muy claro eso. Y por lo tanto, de vez en cuando me faltan palabras, hago catalanismos, hago glicismos, no encuentro la palabra que busco, o sea que ya me perdonarán. Esteban, en absoluto. Bueno, es una cosa muy interesante lo que dices porque ibas a decir libre arbitrio, que a mí me gustó mucho cuando te oí hablar así de libre albedrío en internet, en un vídeo con nuestros amigos de Engrama, y dije, ostras, qué interesante, libre arbitrio. Y es que tanto albedrío como arbitrio son palabras que no se utilizan frecuentemente, pero por suerte, en inglés, al libre albedrío o libre arbitrio se le llama free will, que significa libre voluntad. Y esto creo que es bastante más clarificador sobre el concepto para que la gente, todo el mundo podamos entender claramente de qué estamos hablando. O sea, el concepto de libre voluntad, como que la voluntad es libre, como que uno maneja incluso su voluntad. O sea, uno quiere las cosas porque quiere quererlas, y esto es lo que parece que es un sinsentido, ¿no? O sea, hablar de libre voluntad, o sea, yo puedo hacer mi voluntad, yo soy libre para hacer mi voluntad, elijo helado de chocolate porque quiero, tengo esa voluntad y lo elijo. Bien, perfecto, ¿soy libre para elegir eso? Sí, eres libre, puedes elegir chocolate o cualquier sabor, perfecto. Pero lo que no es libre es la voluntad. Supongo que estarás de acuerdo con esta... Evidentemente, evidentemente. Creo que tenemos... Eso no hace... Hablar de voluntad no hace más que recular, no, recular no se dice, eso es catalán. Retroceder, retroceder de un punto el problema. Es decir, yo hago esto libremente porque mi voluntad me dice de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero mi voluntad ella misma no es libre de decirme de hacer esto o no decirme de hacer esto. Es decir, no hacemos más que retroceder de un eslabón en la cadena explicativa de la conducta. Y por lo tanto no hemos avanzado nada. Yo siempre digo que la mayor parte de explicaciones que damos en la vida corriente de nuestros actos que no sabemos explicar de otra manera son de ese tipo. Sencillamente moviendo hacia atrás una causa, aquello de que, mira, los pollos vienen pues del supermercado. Bueno, pues sí, pero no, porque en el supermercado alguien los ha puesto y vienen de más lejos que del supermercado. Es decir, quedarse en esas etapas intermediarias no nos han ayudado a solventar el problema. Cuando un niño dice de dónde vienen los pollos, lo que quisiera saber es realmente de dónde vienen los pollos. Y si le dicen del supermercado y se contenta con esa explicación, sigue sin saber de dónde vienen los pollos. Y no hemos ganado mucho. Pero hemos dado una apariente respuesta. Es decir, eso parece una respuesta. ¿De dónde vienen? Vienen del supermercado. Ah, ¿de acuerdo? Claro. Es que al ser humano siempre se ha un poco endiosado, ¿no? Nos creemos que somos especiales, somos el culmen de todo lo que existe y tal. Entonces nos creemos, o sea, damos una explicación a aquellos fenómenos que observamos y damos una explicación muy simple. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero. Por tanto, yo genero esa voluntad. Yo genero esto. Yo soy el creador de todo. Yo existo. Bueno, yo soy inmortal. Yo tengo un alma. Yo soy la hostia. O sea, esto no se acaba nunca. En la igualdad humana parece que no tenemos límite, ¿no? En uno de sus libros, Skinner, que es el psicólogo americano que más ha contribuido a desarrollar la ciencia de la conducta, la ciencia moderna de la conducta, da un ejemplo que a mí siempre me ha gustado citar para explicar esto del libre arbitrio. Él pone en escena un diálogo entre un filósofo, que como buen filósofo es partidario del libre albedrío, y un científico de la conducta, que evidentemente es partidario del determinismo. Y el científico de la conducta le dice al filósofo, le dice, mire, fíjese usted, usted tiene ahora en las manos una moneda, porque iba a ponerla en la máquina para tomarse un café, y usted dice que es libre de hacer lo que quiera con ella, de ponerla en la máquina o de tirarla al suelo. Yo le digo a usted que no, que no es libre, que usted no la va a tirar al suelo porque sería perder la moneda, que usted la va a poner en la máquina para obtener su café, su conducta está totalmente determinada. Aún no ha terminado el científico de decirle eso al filósofo, que el filósofo, con una sonrisa sardónica, va y deja caer la moneda al suelo para demostrar al científico que él sí que es libre de hacer lo que quiere y de que el científico va equivocado. Y cuando el filósofo le dice, lo ve, lo ve, que tengo yo razón, que existe el libre albedrío, el científico le dice, bueno, vamos ahora a examinar tranquilamente la secuencia de lo que ha pasado aquí. Cuando hemos empezado a hablar y que usted iba a tomarse un café, es evidente que la probabilidad de que usted dejase caer la moneda al suelo era muy baja y la probabilidad de que se tomase el café era muy alta. Yo he manipulado esa probabilidad haciendo que sus ganas de demostrarme que voy equivocado y que usted tenga razón sean más poderosas que el hecho de tomarse un café o de perder una moneda. Lo que antes estaba controlando su conducta de ir a tomarse un café con esa moneda, ahora está bajo el control de poderme demostrar que tiene usted razón y que yo voy equivocado. Pero en los dos casos está usted actuando bajo un determinismo que sencillamente ha cambiado de naturaleza. Ya no es el mismo, antes era la máquina y el café, ahora es tener razón. Yo creo que eso es básico, entender eso, para entender que sea lo que sea, lo que finalmente hacemos, lo hacemos porque hay algo que nos ha determinado a hacerlo. Que este algo sea evidente o no, es otro problema. La gente dice, es que me pusieron la pistola en la cabeza y entonces no podía hacer otra cosa. Vale, entonces usted no era libre. Si lo hizo sin que nadie le pusiera la pistola, entonces consideramos que era libre. No, tenía otro determinante que no es tan evidente, tan explícito, tan fácil de identificar como la pistola. ¿Es el determinante de libertad? Espera, un momentito, Manel, que ante esa explicación del determinante, con la que estoy completamente de acuerdo, seguramente los defensores del libre albedrío dirían, sí, sí, el determinante es la voluntad, pero volvemos a lo que ya ha dicho, que la voluntad no la decide ni tiene uno control sobre ella. Con lo cual, efectivamente, volvemos a ello, a lo mismo. Incluso se podría discutir ampliamente del concepto de voluntad, que entendemos por voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad, yo me permitiría de manera muy provocadora decir, no existe, en el sentido de que no hay dentro de nosotros ninguna cosa que se llame voluntad. Voluntad es la palabra que hemos inventado para dar cuenta de un fenómeno del cual no conocíamos hasta hace poco, hasta que la ciencia de la conducta se desarrolló, los determinantes, las causas. Esto es un poco, permítame que haga un poco de prehistoria, como la historia de los dioses griegos. Yo siempre hablo de los dioses griegos porque me parece muy claro. Cuando esa humanidad, no prehistórica, porque en la época de los griegos ya estamos en la historia, pero de hace 5, 6, 7 mil años, estaba sometida a los fenómenos de la naturaleza, como las tormentas en el mar, los grandes vendavales de viento que lo destruyen todo, los rayos que caen y que queman casas, las diferentes fuerzas de la naturaleza que veían actuar, y de las cuales no tenían la más mínima explicación, no podían hablar de presión atmosférica, de anticiclón ni de esas cosas porque evidentemente no había ese conocimiento. ¿Qué hicieron los griegos para explicar lo que estaba pasando? Crearon un dios para cada fenómeno de la naturaleza, el dios del mar, el dios del viento, con un nombre, con una historia, con sus mujeres, sus hijos, sus avatares, o sea, toda la mitología griega está basada en personalizar, en buscar un agente causante de los fenómenos que no sabemos explicar. Y entonces, cuando el viento era muy fuerte, pues es porque Éolos soplaba mucho. Y fíjense que estamos en lo mismo de antes, no hemos hecho más que retroceder de un paso, porque ahora habría que explicar por qué Éolos ahora se ha puesto a soplar más fuerte. Entonces se pueden inventar explicaciones porque le hemos disgustado y ahora hay que hacer un sacrificio para aplacarlo y tal y cual. Muy bien. Pero estamos creando una causa para cada fenómeno. Y fíjense que si hay tantos fenómenos por explicar como causas explicativas, no hemos avanzado en absoluto en la progresión del conocimiento. Avanzamos cuando varios fenómenos diferentes pueden ser explicados o reducidos por una causa común. Fíjense que explicamos hoy en día dos fenómenos tan contradictorios como el hecho de que si dejamos caer un vaso, cae, y que un avión suba, que son dos cosas totalmente contrarias por la misma ley de la gravedad universal o de la gravitación universal. Y ahí sí que hemos avanzado porque ya no hace falta una explicación para cada fenómeno. Con la conducta hemos hecho lo mismo. Es decir, para explicar cada tipo de conducta hemos creado un rasgo de personalidad. Si somos gente que nos enfadamos fácilmente es porque somos irascibles y si somos irascibles quiere decir que tenemos ira. Si somos gente muy buena es porque tenemos bondad. Y si somos gente muy tranquila es porque tenemos bonomía. Y así hemos ido creando los mil y unos rasgos de personalidad para explicar las mil y unas conductas. Y seguimos con lo mismo. Hemos retrasado de un eslabón la cadena causal, pero habría que explicar por qué Juanito es tranquilo y por qué Pedro es irascible y por qué Pepe es bueno. No hemos avanzado en absoluto. Es así de tautológico, es decir, la persona que se comporta amablemente pues decimos que se comporta amablemente porque es amable y si es amable es porque tiene amabilidad. De la misma manera se ha forjado la noción de voluntad. Si es voluntario es porque tiene voluntad. Son explicaciones ficticias que surgen en épocas en que se ignoran las verdaderas razones, que la ciencia de la conducta nos las va explicando, pero que como tienen miles de años de historia detrás y que han forjado nuestra concepción del ser humano pues siguen totalmente vigentes. Y aquí estamos. Este es el problema. Estamos en el supermercado con los pollos, como decía antes. Estamos en el supermercado y todavía no sabemos de dónde vienen los pollos. Hay dos preguntas interesantes en el chat que creo que vienen a colación precisamente por lo de la conducta, que igual sería interesante que las respondiera. Una es de Alejandro Aguilar, que ha preguntado que si no hay libre albedrío, ¿por qué uno se puede sentir mal por las acciones que lleva a cabo? Ese problema de la responsabilidad. Este es el problema. Entonces, yo no sé si voy a responder perfectamente a la pregunta. Quisiera hablar un poco del problema de libertad y de determinismo porque creo que están a la base de lo que estamos hablando. Y antes, un paréntesis que se me ocurre, volviendo a lo que decíamos antes de si hay que decir libre albedrío, libre arbitrio o voluntad libre. Quizás la ventaja, si dijésemos libre arbitrio, es que un árbitro, tenemos la palabra árbitro, para el fútbol, por ejemplo, y sabemos que es la persona que toma la decisión, que dice si es gol, si no es gol, si hay fuera de juego, si no hay fuera de juego. El árbitro es el que toma la decisión. Entonces, cuando decimos libre arbitrio, quiere decir que arbitramos, que decidimos, que tomamos decisiones de manera libre. Y por eso a mí me sale más la palabra libre arbitrio, porque, primero, porque es así que se dice francés, y, segundo, porque la relaciono con el papel del árbitro. En cambio, albedrío, para mí, es que la palabra albedrío no quiere decir nada. Es lo que decía Manel muchas veces. Sí. Vale, eso era el paréntesis, lo cierro. Entonces, el problema de la libertad y del determinismo. La ciencia no puede existir si parte del principio de que los fenómenos no son determinados. Es decir, si las piedras pudiesen caer o no caer según que tengan ganas de caer o no caer según que hoy estén de buen humor o de mal humor, no habría física posible. Si la química no partiese del principio de que dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno van a formar siempre agua que les guste o no les guste, no habría química. Y así en todas las ciencias. El determinismo es una condición esencial para poder hacer ciencia. Si los fenómenos tuviesen libre arbitrio no habría ninguna ciencia posible. Habría que estar sometidos, sujetos a los capricios de la naturaleza. Y mira, las cosas serían así. Entonces, el problema está en que el ser humano durante siglos se ha considerado como no formando parte de la naturaleza o no pudiendo ser explicado por la ciencia. La ciencia se acaba con la biología, para entendernos. O sea, y costó mucho llegar hasta ahí. Si me dejan que me... Al principio, al principio, al principio, todo era explicado de manera mítico-religiosa. Ya hemos visto los dioses griegos, tal y cual. Costó mucho a la física desprenderse, emanciparse de la metafísica. Le costó siglos. Pero, a base de acumular dados, datos y de tal, y de hacer predicciones justas y tal, consiguió legitimarse. Es decir, que la gente aceptase, pues bueno, eso sí, que las piedras, pues bueno, y los planetas, esas cosas tan burdas, tan groseras, pues quizás sí que obedecen a leyes de la naturaleza. Ah, y ahí salió la física. Pero no más, ¿eh? Luego llegó la química. Y la química se puso a explicar la composición de la materia. Mendeleev, su clasificación de la periódica, de los elementos, tal y cual, costó lo suyo, costó lo suyo porque partíamos de la teoría de los cuatro elementos. La famosa teoría del fuego, el aire, el agua y... Y el verdad que se me estoy olvidando el último. La tierra, ¿no? Y la tierra, ¿eh? Que era una teoría que estuvo reinando durante siglos. Y fíjense que aún era mil veces más reductora que la de Mendeleev, porque Mendeleev son ciento y pico, ciento dos o ciento cuatro elementos. Ahí había cuatro. Cuatro elementos y la quinta esencia. No olvidéis la quinta esencia, que era el flojista. La historia estaba muy bien montada. Se podía demostrar empíricamente que todo estaba formado por solamente cuatro elementos. Si alguien dudaba de ello, le decían, mira, tráeme un trozo de madera y lo ponemos en el fuego. ¿Qué es lo primero que vemos? El fuego, uno de los elementos que estaba en la madera, que estaba ahí escondido, que no veíamos a primera vista, ahora aparece. ¿Qué vemos? El humo, el aire que se desprende, que tampoco lo veíamos y ahora ya lo vemos. Dos. ¿Qué más vemos? Pues fíjate que eso, hay como un vapor que está sacando un poco de sudor. Si se pone un alambí que puede recuperar y tal. Aquí había agua que estaba escondida en la madera y que no se veía y ahora la vemos. ¿Y al final qué queda? Cuando ya ha salido toda el agua, todo el fuego y todo el aire. Pues queda la ceniza, la tierra que estaba ahí dentro. Fíjense ustedes, es una demostración imparable. Sencillamente, y de ahí la teoría de la quinta esencia del flojisto, para que eso apareciera era necesario apelar al flojistico. Ese concepto de los alquimistas, el flojisto, que era lo que hoy en día llamaríamos el oxígeno, que es lo que permite la combustión, ¿verdad? Y que permitía de hacer aparecer estas cuatro esencias. Bueno, eso era un paréntesis para decir que se pasó de cuatro a ciento y pico, pero así y todo, eso se limitaba a la naturaleza muerta. Es decir, eso podía explicar el ácido sulfúrico, eso podía explicar el carbonato de magnesio, pero eso no podía explicar el ácido úrico, por ejemplo. El ácido úrico, que es el que está producido por la orina, que es un producto de seres vivos, no muertos, vivos, que tienen la vida dentro. pero el dualismo está ya ahí tomando sus cuarteles de verano, ¿verdad? Entonces, al tener la vida, el ser un ser animado, con alma, el anu vital, del deletal, hacía que ahí no se podía aplicar química. El ácido úrico nunca podría ser sintetizado en un laboratorio, por más que se descubriese su fórmula, por la buena y sencilla razón de que solo un laboratorio especial, que es el ser vivo, era capaz de sintetizarlo. A eso se le llamó el vitalismo, que fue la doctrina imperante en biología durante siglos. El vitalismo, es decir, cuando hay vida, estamos cambiando de paradigma, eso ya no puede explicarse, ya no puede reducirse a química. Hasta que en 1800 no sé cuántos, un alemán va y sintetiza ácido úrico, así en su laboratorio. Y con una sola experiencia desmontó el vitalismo para siempre y evidentemente hoy en día se sintetizan hormonas, 50.000 con la adrenalina, bueno, prácticamente todo. Fíjense que la ciencia estaba ganando terreno históricamente y cada vez que ocupaba un nuevo ámbito el dualismo, el vitalismo, el indeterminismo, el libre arbitrio se iba reduciendo, cada vez iba quedándose en una zona más restringida. Me recuerda otra cosa. Le habían quitado la física, le habían quitado la química, ahora le quitaban la biología, ¿dónde podía refugiarse en una torre inviolable? En el cerebro del ser humano, en la mente, en el alma, en ese ser interno, en ese homúnculo, en ese diablecilo que tenemos dentro y que ahí sí que la ciencia no tiene nada que hacer y ahí sí que podremos seguir hablando de indeterminismo y por tanto de libre arbitrio. y ahí es donde llega la ciencia a la conducta y dice pues señores van ustedes equivocados porque resulta que les estamos explicando cuáles son los determinantes, cuáles son los factores que nos mueven a actuar como estamos actuando, son determinantes mucho más sutiles que los determinantes físicos pero existen y por lo tanto la batalla es la última, yo siempre digo que es que ahora ya se están luchando con el precipicio en la espalda, o sea, si pierden esta última batalla se caen por el precipicio no pueden refugiarse en otro sitio y por eso cuesta tanto porque eso implicaría cambiar completamente nuestra manera de concebir el ser humano y su conducta y a ver si ahora voy a responder más directamente a la pregunta evidentemente sólo podemos ser responsables de nuestras conductas si somos libres si no somos libres no somos responsables en el sentido moral de la palabra que no en el sentido vamos a decir corriente me explico si dice hombre es que yo evidentemente podía robar o no robar ese dinero y decidí robarlo bueno sí penalmente yo estoy de acuerdo en que esa persona se le va a decir hombre pues esto no está bien tal y perfecto pero de la misma manera que en el ejemplo del filósofo que quería tomarse un café y que el otro le explica que lo que ha hecho es obedecer a un determinante que era el de poder demostrar que tenía razón es seguro que si alguien roba un dinero es porque está respondiendo a unos determinantes que le han llevado a robar ese dinero determinantes que pueden venir de muy lejos que pueden venir de toda una historia personal de todo un entorno de toda una serie de situaciones que hacen que en un momento t la conducta de robar ese dinero estaba tan determinada como para otro individuo frente a la misma situación pero habiendo tenido una historia de determinantes distintos está igual de determinado para no robar y decir no que eso está mal en el fondo el problema es qué hacer cómo hacer para identificar los determinantes que están regiendo nuestra nuestra conducta y no siempre es fácil y repito que esto no las excusa en el sentido penal del 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 término lo que sí que esto hace es quitar esa idea de que si lo ha hecho es porque es malo porque tiene el vicio hay razones hay explicaciones explicar no quiere decir justificar ni dar la absolución quiere decir ha habido una serie de encadenamientos de cosas y cuando nos dicen como nos lo dicen siempre hombre es que eso que estás diciendo del determinismo no puede ya se ve que no puede ser porque fíjate en ese mismo barrio en el que hay todos esos problemas de drogas y de delincuencia de tal y cual está Juanito que es verdaderamente eso un malvado despiadado tal y está fulanito que es un santo y fíjate los dos han evolucionado en el mismo ambiente es que el ambiente del barrio es un determinante probablemente muy fuerte pero no es el único no han tenido los mismos padres no han tenido los mismos amigos no han leído los mismos libros no han visto las mismas películas no se han enamorado de las mismas o sea somos únicos nuestra biografía es única e irrepetible y lo que somos en cada momento es la resultante de una infinita casi historia de acontecimientos que nos han que nos han precedido somos el resultado de todo esto y evidentemente llegados a un punto T podemos ser de una manera o de otra sin que podamos explicar por el libre arbitrio yo he decidido ser así yo he querido ser así ya sé que estoy monopolizando mucho la palabra no 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 si me dejáis aún un minutito más yo siempre cito un libro de un gran autor catalán el autor catalán más prolífico de toda literatura catalana que era Manuel de Pedrolo que ha publicado un número impensable de libros uno de ellos me parece una una gran demostración de lo que estamos diciendo es un libro que si no recuerdo mal su título era Sucsa Simultani traducido succesivo simultáneo en el que son dos oposiciones si es sucesivo no simultáneo que se presentaba si uno abría el libro la primera página y empezaba a leer la historia Juanito se levanta tacatá se da faitas toma su café tal baja las escaleras sale a la calle abre la puerta sale a la calle y gira hacia la y ahí se termina la página entonces uno da la vuelta a la página para seguir leyendo la historia y a partir de ahí el libro está dividido con una línea horizontal que divide las páginas en dos partes y la historia continúa con dos historias diferentes la primera empieza por derecha porque se terminaba gira hacia la derecha y la otra es hacia la izquierda y a partir de esta simple diferencia en el momento de salir de su casa se construyen dos novelas sucesimultáneas es decir dos historias completamente distintas determinadas únicamente por el hecho de que giró a la derecha o giró a la izquierda había una película preciosa sobre el tema cuyo nombre he olvidado que era el mismo tema ahí en vez de girarla a la derecha o a la izquierda era una persona que bajaba a buscar el metro y corriendo porque el metro ya estaba a punto de marchar y en una de las dos versiones entra en el metro antes de que cierren las puertas y tal y en la otra hay gente en el pasillo que le impide y se le escapa el metro y a partir de ahí salen dos historias completamente diferentes uno termina siendo un santo y el otro un bandido entonces claro es muy sencillo de culpar al bandido de ser bandido y de glorificar al santo de ser un santo porque cuando vemos el resultado final evidentemente es muy distinto pero hay un camino que ha llegado hacia allí y fíjense que en este ejemplo y con eso acabo nos hemos centrado en un punto de ruptura girar a la derecha girar a la izquierda o coger el metro o no cogerlo pero es que después de este punto de ruptura girar a la izquierda hay otro girar a la izquierda y encontrar a Juanito o no encontrarlo y cada o sea hay una ramificación una arborescencia constante en nuestra vida que nos lleva a un universo de posibles impresionantes hay una película de la que sí recuerdo el nombre que es francesa de Alain Resne que se llamaba además el título estaba en inglés Smoking No Smoking Fumando o no fumando y el tema era ese era una persona que llega a un metro y dice usted quiere un cigarrillo y un contesta sí yo fumo el otro no no fumo a partir de ahí salían dos historias cada una se dividía en dos y cada una se dividía en dos la película eran ocho ocho historias diferentes y bueno se paró en ocho hubiese podido hacer evidentemente 16, 32 etcétera además con el aliciente de que todas las historias todas solamente había dos personajes un hombre y una mujer un actor y una actriz que jugaban todos los papeles posibles en todas las historias para mí eso es una manera de hacer entender que lo que hacemos tiene sus causas aunque no las identifiquemos me parece maravilloso puede seguir hablando me parece que cinco horas no nos bastarían o sea ha sido maravilloso lo único lo único lo único que me gustaría señalar es ha dicho que llegado a un punto el vitalismo se acabó me temo me gustaría me gustaría estar de acuerdo pero creo que no creo que el vitalismo se acabó evidentemente como tampoco como tampoco se han acabado las creencias religiosas claro este es otro problema del conocimiento normalmente cuando aparece una fuente de conocimiento mejor que la precedente se deja de lado la precedente y se adopta la nueva cuando teníamos únicamente cuando la humanidad tenía únicamente explicaciones mítico-religiosas pues no había otra cosa pero cuando empezaron a salir las explicaciones racionales filosóficas que como mínimo tenían la ventaja respecto a las otras de que habían de ser razonables demostrables fue el gran paso pasar de la irracionalidad a la racionalidad ¿creen ustedes que entonces en la época de los filósofos de la Grecia los dioses cayeron en desuso? no sencillamente se añadieron había la visión religiosa y la visión filosófica como si fuese mira yo oye más esta me gusta más la otra la visión filosófica era mejor pero no sustituyó sino que se añadió y luego vino la visión científica que tiene un plus un algo más respecto a la filosófica que es que no únicamente tiene que ser racional y lógica sino que además tiene que estar contrastada con la experiencia con la realidad no es solo razonar sino que además es demostrar y por lo tanto se hubiese podido dejar caer todas las filosofías y no se agregó y ahora tenemos conocimiento religioso conocimiento filosófico conocimiento científico por lo tanto estoy totalmente de acuerdo contigo con decir que es que no se ha muerto evidentemente se ha muerto para la gente que sabe para la comunidad científica pero que va si por no morirse no se ha muerto ni el creacionismo o sea si hay gente que aún está diciendo que lo de Darwin es una explicación como otra que vale pero que no tiene más valor que la del creacionismo y evidentemente cuando yo digo que está superada está superada para la gente que sabe de hecho relacionado con esto el segundo apunte que quería hacer es que ha dicho que claro llega un momento en el que están combatiendo al borde del abismo pero es lo mismo que pasa con las creencias religiosas y es que yo creo que pueden flotar en el abismo porque como usan magia pues el abismo ya no les afecta porque flotan en el abismo o sea la magia lo explica todo no hay nada que no pueda explicar la magia pero bueno volviendo a la realidad y antes de dejarte paso Manel solo quería decir una cosa que en todo lo que ha explicado ahora el profesor ha respondido a la pregunta porque Miguel Gómez preguntaba ¿cuál es la importancia de que haya libre albedrío o no? y bueno por una parte Manel y yo ya hemos hablado de esto en vídeos anteriores que hemos hablado de la responsabilidad y como ha tocado la responsabilidad también ya ha respondido esto o sea hay una responsabilidad moral que no existe pero eso no quiere decir que no haya una responsabilidad penal digamos causal que vale Manel te dejo te dejo si si no no bueno cuantas cosas que decir claro lo que existen las causas y los efectos y esto es lo que trata de descubrir la ciencia buscar las causas la esa concatenación de causas y efectos pero en ningún momento somos creadores de algo así por arte de magia bueno Esteban tengo que decirte que en absoluto pidas disculpas por seguir hablando mucho tiempo porque bueno yo me he quedado como dirías tú boca badad en catalán boquiabierto de escuchar toda la explicación desde los dioses griegos hasta el conocimiento moderno ha sido genial creo que este vídeo es de los que hay que volver a ver para repasar todo esto me ha parecido maravillosa esa explicación y y bueno este tema del libre albedrío la verdad es que la expresión libre albedrío se utiliza básicamente en ciencia y filosofía pero luego la gente normalmente oye esta palabra en ámbitos religiosos bueno Dios nos dio libre albedrío y tal yo creo que incluso aunque concediendo la existencia de un alma que es algo que no cabe en la cabeza de ninguna persona racional y tal pero aún existiendo es que lógicamente la idea de un de que algo se controle a sí mismo o que algo sea causa de sí mismo o que uno sea como decide ser que algo sea como ese algo o ese alguien decide ser es tan absurda que aunque hubiera un alma aún aceptando ese supuesto para que la gente entienda que un alma tampoco te daría libre albedrío porque bueno tu alma tendría una preferencia y por eso elegiría unas cosas no elegiría tener que no preferiría preferir algo creo que es un concepto que no se trata tanto de que la ciencia lo demuestre con experimentos que bueno luego nos comentarás si los experimentos apuntan a la dirección de la no existencia del libre albedrío o donde apuntan pero creo que no hace falta tampoco una comprobación empírica sino simplemente por pura lógica aún teniendo un alma aún siendo uno como se quiera creer que sea el concepto de que algo se controle a sí mismo que algo sea causa de su propio comportamiento sería inútil aún admitiendo la existencia de un alma sí por aquello que decíamos de que habría que explicar por qué el alma ha preferido girar a la derecha o girar a la izquierda o sea siempre hay que repetir lo mismo hemos justo retrasado de un eslabón la cadena explicativa pero no hemos legado al fondo yo eso que estabas diciendo de que es un concepto religioso yo creo que es importante subrayarlo porque el problema con el libre 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 arbitrio para mí es doble por un lado para el ser humano es muy importante porque eso le da a él una sensación de poder de que yo soy alguien yo soy quien decide entre ser quien decide y ser como lo ven muy a menudo la gente cuando se les habla de determinismo ser una marioneta de la que alguien o algo está moviendo los hilos es evidente que es mucho más valorizante creer pensar que quien mueve mis hilos soy yo y no nadie por lo tanto esta visión es muy enraigada por la sencilla razón de que es intuitiva es decir de que todos nos sentimos nos sentimos duales es decir cuando decimos yo pienso yo siento no decimos mi cuerpo siente hay este yo que es esta cosa que hemos creado para explicar esa vida como la gente llama interna la mente tal y cual pero el problema es que eso es muy valorizante esto nos hace ser los actores de nuestra vida los actores y nadie quiere renunciar a ese papel de ser actor y más en una época en la que nos dicen tienes que ser tú como tú eres tu personalidad tienes que expresarla tienes que tal cual ese es un problema el el sentimiento de auto egoísmación o como lo queráis el sentirse libre el sentirse amo de su conducta pero está también el aspecto religioso tienes razón Manel cuando dice que este concepto a la base es religioso yo solo conozco bien la religión cristiana no sé cómo lo tienen otras religiones pero la religión cristiana es básico es fundamental es decir se nos enseña que Dios creó al hombre libre libre de elegir entre el bien y el mal para poder premiar a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal porque si lo hubiese creado sin la facultad de elegir solo pudiendo hacer bien no tendría ningún mérito el hecho de que se comporte bien porque es que es lo único que podría hacer y por lo tanto no podría ser premiado y nadie podría ser castigado el infierno estaría vacío que no hubiera sido una mala inversión fabricar el infierno porque no no tendría nadie ningún parroquiano entonces con respeto para los creyentes pero sin ningún respeto por las religiones como siempre yo he dicho permítanme que les diga que un Dios que hubiese imaginado un tel sistema es decir para poder darse él el gusto y el lujo de juzgar y de decir bien a ti te doy premio y a ti te castigo justo para poder jugar a juez haber permitido que el hombre pudiese hacer el mal y mira que lo hace y que sabe hacerlo y que tiene mucha invención para hacerlo es que eso es tan criminal que si un tal Dios existiese es que se merecería que lo crucificaran o sea no hay otra no hay otra explicación es inmoral hasta el último punto que para darse el gustirrinín de poder juzgar crear seres que van a crear el mundo en el que vivimos que va de lo peor que nos podamos imaginar cuando hubiese podido ser una gloria y nos dice no 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 que Dios cuando lo creó el paraíso ya lo era una gloria se le llama paraíso terrenal fue lo de Adán y lo de Eva pero por Dios vamos a ver vamos a ver se nos está diciendo que todo el mal que hay en el mundo viene del hecho de que se abandonó ese paraíso terrenal en el que solo había bien por el sencillo punto de que Eva quiso acceder al árbol de la sabiduría quería saber Adán no Adán los toros el fútbol y tal ya le estaba bien el asunto esa Eva que la religión cristiana tanto ha demonizado y tal esa mujer merece todo el respeto del mundo porque ella no se contentaba con ser feliz y tonta ella quería ser feliz gracias al conocimiento fíjense que el pecado original no es desobedecer a Dios es querer acceder al conocimiento y dice la Biblia que porque si hubiesen accedido al conocimiento serían como dioses es decir fíjense que el concepto de Dios necesita que la gente sea necia crédula si es inteligente y desarrollada y culta y instruida eso a Dios no le va bien por lo tanto el concepto de libre arbitrio tiene su raíz su fundamento en esta concepción cristiana del ser humano libre de decidir para que Dios pueda juzgarlo para que se gane el cielo repito es que no hay nada más inmoral si eso se lo contásemos a un marciano que llegase les contásemos esto es que alucinaría de de una historia de ese tipo por Dios ya no van a venir después de lo que hay aquí totalmente totalmente pero lo mejor de todo lo mejor de todo es que me imagino al supuesto creyente filósofo desde su torre de marfil diciendo bueno pero ¿quién eres tú para juzgar que Dios es inmoral? cuando esa manera esa capacidad de juzgar lo que es moral e inmoral te la dio Dios o solo se le solo pertaña a Dios pero bueno esa es otra conversación en la que pero pero a la cual yo le contestaría totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si Dios me dio la capacidad de razonar me hizo con un cerebro tiene que aceptar el riesgo puesto que me hice libre de que yo utilice esa libertad para desarrollar en mi cerebro ideas que puedan ser contrarias a su existencia es decir él es responsable de que yo esté diciendo de que no existe problema suyo esto es todo una locura bueno pues bueno Esteve estamos comentando también sobre los experimentos sobre la ciencia la gente cuando habla de ciencia nos gusta mucho decir ah bueno y que se ha comprobado que tal los experimentos que se hace para ver cuáles son las causas de los comportamientos y todo esto en algún momento ha habido algún indicio de que exista algo parecido a este concepto que bueno a nosotros nos parece tan irreal y tan confuso tan que no sabemos ni a qué podría referirse pero en algún momento hay algún experimento que pueda indicar no espérate que es que parece que sí que hay aquí un indicio de Libra Albedrío o son bastante apuntan bastante a la dirección de que no existe tal cosa como Libra Albedrío mira yo tendría la tentación de contestarse de que una proposición negativa no se puede demostrar es decir tú puedes demostrar que 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 el sol existe pero no puedes demostrar que no existe porque porque quizás no se ve o aún no se ha descubierto o las proposiciones negativas nunca se pueden demostrar lo único que se puede demostrar son las proposiciones positivas es decir la ciencia no puede demostrar la existencia de la inexistencia de Dios la inexistencia del libre arbitrio la inexistencia del flojisto nadie puede demostrar que todo lo que yo estoy diciendo no soy yo que lo digo es una hada invisible que cuando nací me atribuyeron que está puesta ahí y que me va diciendo a la oreja todo lo que tengo que ir diciendo si yo les digo que esta hada existe y ustedes creen que no que les estoy contando tonterías como me pueden demostrar a mí que esta hada madrina no existe quizás yo podría demostrar su existencia de alguna manera quizás pero su no existencia es indemostrable por lo tanto la pregunta la ciencia ha demostrado que no existe libre arbitrio es una pregunta que no tiene otra respuesta que nunca se pueden demostrar proposiciones negativas fíjense que eso se parece un poco a lo que ocurre en el terreno de la justicia en la justicia hablamos de la presunción de inocencia y de la declaración culpabilidad es decir se parte del principio de que todo el mundo es inocente la inocencia de alguien no está por demostrar no se puede demostrar en el sentido de que está dada de antemano lo que sí quizás se puede demostrar es su culpabilidad y como que culpabilidad e inocencia son antiguos opuestos si se demuestra la culpabilidad cae la inversa de la inocencia pero lo único que se demuestra es la culpabilidad cuando alguien dice yo quiero demostrar que soy inocente en el fondo es absurdo decir eso porque inocente lo eres hasta que demuestren que eres culpable con la ciencia pasa igual es decir lo único que podemos demostrar son cosas positivas no las cosas negativas no sé si eso responde a la pregunta si eso no responde suficientemente lo que sí puedo avanzar es que la ciencia de la conducta sin preocuparse de querer demostrar o no querer demostrar o no el libre arbitrio ha aportado explicaciones suficientes de la conducta humana como para que no sea necesario apelar al libre arbitrio para explicar esas conductas y ahora sí que haría falta 25 horas de clases sobre ciencia de la conducta para entrar en detalles entre otras cosas para hacerlo muy corto porque como ustedes saben desde Aristóteles se distinguen cuatro tipos de causas las causas materiales formales eficientes y finales que la mayor parte de gente cuando habla de causa está refiriéndose o se imagina la causa eficiente es decir lo que hay antes aprieto el botón y se enciende la luz cae un rayo y se quema el ganado porque en la naturaleza y la ciencia se ha ocupado de la naturaleza todas las causas son de tipo eficiente es decir la causa y un efecto y cuando se llega a la conducta de los seres vivos además de las causas eficientes que las hay condicionamiento clásico pavloviano etcétera etcétera entramos en el campo de las causas finales es decir que muchas conductas la mayoría de conductas no responden a la pregunta ¿por qué has hecho esto? con un ¿por qué? sino por un ¿por? ¿para? ¿qué? ¿no? ¿por qué has gritado para que alguien venga a ayudarme? decir que he gritado porque me están amenazando es una manera de explicar pero si yo estoy en un desierto solo con mi agresor por más que mi agresor me esté amenazando yo voy quizás a suplicarle pero no voy a decir auxilio auxilio ayúdenme porque porque no tendría no hay finalidad no tiene sentido lo que nos ha enseñado esencialmente la ciencia de la conducta es que la mayoría de nuestras conductas están gobernadas por la finalidad de nuestros actos no solo por lo que precede sino por la finalidad y la finalidad es una cosa que no se ve tan claramente como se ven los botones que aprietan o las cosas esas causas eficientes que son mucho más evidentes y por eso hemos tardado tantos siglos en avanzar porque había que cambiar de óptica y dejar de buscar únicamente causas eficientes es decir causas de lo que hay antes para incluir también las causas finales el porqué cuál es qué es lo que estamos intentando conseguir o evitar haciendo esto o haciendo lo otro y eso es lo que está regiendo gobernando nuestra conducta y haciendo que no sea libre sino que sea determinada no determinada de una manera tan grosera como me tuerce en el brazo sino de una manera mucho más sutil fíjense que en el ejemplo que les di del filósofo y tal el hombre deja caer la moneda para demostrarle que para para no por para es la finalidad y bueno repito que no voy a hacer todo un curso pero es muy importante que tengamos en cuenta esto que las conductas tienen un aspecto de finalidad de instrumento para obtenir o para evitar cosas y por lo tanto es más difícil identificarlas sobre todo si estamos acostumbrados a buscar en los antecedentes más bien que en los consecuentes y lo mejor de todo es que ahora hablando de ciencias de la conducta de hecho la mera existencia de la ciencia de la conducta ya es un golpe es un golpe fuerte al libre albedrío porque si hubiera libre albedrío ¿cómo vas a estudiar la ciencia de la conducta de algo que es lo que yo siempre he dicho a mis estudiantes oigan si no hay fenómenos con con leyes con 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 no tendría sentido que viniesen que viniesen a la facultad de psicología a aprender a aprender porque lo único que podrían aprender es casos individuales o sea cojan ustedes el listín telefónico y voy a estudiar a Juanito a Juanito si no hay nada de común si no hay leyes si no hay fenómenos recurrentes si no hay leyes generales que luego habrá que adaptar como he dicho antes cada ser es único porque tiene una única historia personal pero si no hubiese constantes si no hubiese leyes si no hubiese determinismos no existirían los estudios de psicología que iban a enseñar a la gente digo aparte de decir cojan ustedes google y vayan google y zando a toda la gente para para saber lo que para estudiar fíjense que no es contradictorio en absoluto aunque lo parezca decir que somos seres únicos y irrepetibles en todo el universo y decir que somos totalmente determinados no es contradictorio no hay no hay dos piedras exactamente iguales en la naturaleza porque han sufrido rozamientos no hay dos que sean iguales pero bueno todas caen cierto si usted quiere calcular de manera muy fina como cae una y otra tendrá que tomar en cuenta su forma particular el ángulo la incidencia de acuerdo pero eso no invalida las leyes de la física y de hecho de hecho es más si cogiéramos una piedra y la clonáramos o sea y pudiéramos si tuviéramos la capacidad de recrear la misma piedra tampoco sería la misma piedra porque serían dos piedras numéricamente diferentes y como ya ha puesto el ejemplo del libro o sea ya el mero hecho de que fueran sencillamente numéricamente diferentes ya se ramifica y van a tener historias completamente diferentes pero bueno la diferencia es que en el momento donde se les clonase en aquel mismo momento antes de que tuviesen sus dos empezasen sus dos historias diferentes en aquel momento sí que a nivel vamos a decir físico se comportarían igual sí en aquel momento inicial sí de acuerdo pero luego evidentemente la siguiente yo creo que la siguiente pregunta bueno teníamos dos hay una detrás de la otra pero yo creo que las están tan relacionadas que más o menos ya lo ha contestado porque con lo que ha dicho pero ¿qué implicaciones puede haber que ¿qué implicaciones tiene o sea que no haya libre albedrío? es decir ¿por qué hablamos de ello? o sea ¿y por qué la gente lo rechaza? porque yo creo que está íntimamente ligado las implicaciones de que no haya libre albedrío hombre es 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 muy difícil para un ser humano normal llegar a la conclusión de que no hay libre arbitrio porque como decía antes le 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 he le 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 Entonces la responsabilidad no existe y confunde responsabilidad, como lo hemos dicho antes, moral con responsabilidad frente a la sociedad o otro. Y entonces es aquello de que bueno, si yo resulta que estoy torturando a mi esposa porque me han explicado que es que estoy determinado para hacer ello, no tengo ninguna culpa, pues adelante, venga y que no me vengan luego a reñir o a decir que está mal porque yo les diré, es que yo no era libre de hacer otra cosa. Y moralmente, si lo está haciendo, es que no podía hacer otra cosa. Pero claro, eso no va a decir, bueno, pues continúa. Es ahí el problema, en distinguir el sentido de responsabilidad moral, aquello que decíamos de la culpa y el mérito, esas dos palabras tendrían que desaparecer. El bueno no tiene mérito y el malo no tiene culpa. Son el resultado de procesos de fabricación, que no es la palabra evidentemente, que nos han llegado ahí. Por tanto, moralmente no sirve de nada dar premios o dar en cambio lo que sí, y ahí la ciencia de la conducta tiene mucho que decir, lo que sí que hay que hacer es modificar esa conducta. Es decir, introducir contra determinantes, determinantes que van a combatir los determinantes a los que está sometido y que le están llevando a hacer esas cosas que son socialmente inaceptables, para que su conducta, para que su conducta se vea determinada a ser otra, lo que hay que hacer es cambiar los determinantes. Y esto es un problema de sociedad, de cultura, de política, es un problema público, que cultura, en el sentido amplio de la palabra, tenemos que instaurar para que la gente se comporte de la manera que nuestra cultura considera que es correcta, con todos los aspectos subjetivos de lo que vamos a considerar correcto o no correcto. Pero si hay un acuerdo cultural para decir que violar niños no está bien, pues vamos a ver, evidentemente, si se coge a alguien así, hay que rápidamente proteger todo lo que queráis, pero cómo ha llegado esa persona ahí y cómo hacer que otras personas no lleguen ahí. Yo a veces pongo un ejemplo que ya sé que es malo, ya sé que es malo, porque la gente va a decir, bueno, claro, es que los hombres son hombres y las máquinas son máquinas, pero para entender lo que quiero decir, si en una fábrica, sea de fabricación de coches, sale un coche defectuoso, no le van a pegar al coche y a castigarlo y a decirle, ¿y tú por qué has salido así? Sí, ¿no? Como si el coche hubiese, con su libre arbitrio, decidido de salir mal. Van a decir, ¿dónde ha habido un problema en la cadena de producción para corregirlo? Porque coches así no pueden salir, que son muy peligrosos y que pueden matar a la gente. No estamos hablando de coches, somos personas, pero fíjense que a partir del momento en que admitimos que el ser humano es naturaleza, a partir del momento en que admitimos que está sometido a leyes, que su conducta es determinada, aunque de una manera mucho más, repito mil veces, sutil y tal, que la de un coche que se está fabricando, pero a partir del momento en que admitimos eso, la comparación es posible. Es decir, ¿qué hemos hecho mal en cuanto sociedad para que esté produciendo estos casos defectuosos? Sí. De hecho, a mí no me parece mal ejemplo en absoluto. A mí me parece un ejemplo perfecto porque ante la queja de, bueno, pero una cosa es una máquina y una cosa es un humano, yo no tengo ningún problema en decir, bueno, es que los humanos somos máquinas biológicas. O sea, es que si en algo estoy de acuerdo con Descartes es que decía, no, los animales es que son máquinas biológicas y los humanos somos animales, con lo cual se acaba ahí la discusión. Somos robots humildos. Por lo que decías, Esteve, yo entiendo que, bueno, lo que existe no es el libre albedrío, libre arbitrio, libre voluntad, como se quiera llamar, sino que existen fenómenos, fenómenos, causas que dan, que causan unos fenómenos que causan otros fenómenos, que configuran los fenómenos siguientes y, digamos, a partir del conocimiento de esta estructura, conocimiento al más detallado posible de estas estructuras, de esta red infinita, como decía, bueno, de esta red inmensa, como decías tú, de causas y efectos que van configurando todo lo que sucede, esto sería lo que marcaría la diferencia para que, gracias a ese conocimiento, se produzcan unos nuevos determinantes, unas nuevas configuraciones de estos sucesos y esto es lo que, digamos, que debemos perseguir si queremos mejorar nuestro bienestar, en general, de la sociedad. O sea, cuando más conozcamos el proceso, cuando más conozcamos las ciencias de la conducta y todas las ciencias que nos explican todo lo que ocurre, por qué ocurre, cómo ocurre, cuáles son los factores determinantes, cuáles son incluso, aunque no sea algo determinado, si existe cierta aleatoriedad o cierto azar, cómo, en qué medida esto configura. Lo que está claro es que toda esa determinación, todo ese azar, todo lo que ocurre antes, configura los fenómenos que suceden y el conocimiento sería lo que marcaría la diferencia entre estar capacitados para poder influir de forma que sea más provechosa para nosotros y más creadora del bienestar para nosotros. Totalmente de acuerdo. Mira, has mencionado la palabra azar. Si lo permitís, voy a hacer una pequeña disgresión sobre el azar. El azar es otro de los fenómenos, de los conceptos que utilizamos muy a menudo y que demuestran perfectamente que solo esconden, maquillan nuestra ignorancia de las verdaderas causas de un fenómeno. No hay nada que sea debido al azar. Entonces, la gente dice, a ver, ¿y los juegos de azar qué? La ruleta. Pues, hablemos de la ruleta, ¿no? Como dirían típico, hoy hablaremos de la ruleta. Hablemos de la ruleta. ¿Por qué decimos que la ruleta es un juego de azar? Porque nadie puede predecir dónde va a parar la bola y, por lo tanto, tú apuestas y puedes ganar o perder. Porque postular que es un juego de azar implicaría considerar que la bola tiene libre arbitrio y que decide hoy pararse en el 7 y luego la vez siguiente en el 14 porque, mira, ahora el 14, pobre, está muy triste, lleva tiempo que no tal vez. Que la bola decide, ¿no? Y, desde luego, no en el 33 porque, visto la manera como me recibió la última vez, pues ya puede... Si tuviésemos un mega superordinador capaz de controlar todas las variables que regentan una tirada de ruleta, es decir, todas, el impulso con el que se lanza la bola, el ángulo de incidencia, la masa de la bola, claro, la fuerza centrífuga que se ha dado a la ruleta, el número que estaba parado cuando se le ha dado la vuelta, el aire que hay en la habitación, o sea, absolutamente todas las variables del frotamiento, el rozamiento del eje, o sea, todo. Pues a cada vez se podría predecir dónde se va a parar la bola porque la bola no puede escoger dónde va a pararse. Se para allí donde el conjunto de leyes físicas que está actuando sobre este conjunto que llamamos el juego de ruleta, están actuando. Incluso hubo una película de serie B, bastante mala, americana, en los años 60, sobre ese tema. Yo la vi de pequeño y me quedó. Eran unos marineros americanos de la Navy con unos barcos ya un poco modernos que tenían ya unos ordenadores que en un puerto bajan y van a jugar a la ruleta y uno de ellos tiene la idea inmensa de conectar uno de los ordenadores del barco a la ruleta para poder predecir y ganar a cada vez y bueno, y ganan, y bueno, era el tema de la película. Es decir, si una capacidad de cálculo de inteligencia superior como un superordenador pudiese medir de manera precisa cada uno de los determinantes que está en juego cada vez podríamos decir dónde va a parar la bola. Repito, las bolas no tienen libre arbitrio. En cambio, visto desde fuera, decimos esto es un juego de azar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ese megaordinador y no podemos controlar esas variables y no podemos predecir. Y entonces confundimos la impredictibilidad de un fenómeno con su indeterminación. Y cuando un fenómeno se nos aparece a nosotros, pobres seres humanos, con un cerebro no muy desarrollado, como impredictible, decidimos que es indeterminado y que es el azar quien ha actuado. Es pura ignorancia. El azar es el fruto de la ignorancia. Sencillamente. Esto lleva a algunas personas a decir bueno, pues si nada es azar, entonces si oye a mí alguien no sé si yo salgo por la calle y me he encontrado con un amigo o he visto un periódico echado en el suelo donde había una oferta de trabajo, esto no ha pasado por azar. Entonces, esto quiere decir que estaba dirigido para mí y creo que sobre eso hay muchísima confusión hoy en día. El que pensemos que nada es azar, la gente dice ah, pues entonces todo tiene una causa, pero claro, mucha gente, hay cantidad de literatura hoy horrorosa como un libro que se llama El secreto que dice que si tú piensas y deseas algo con la suficiente intensidad eso tiene un efecto en las energías del universo que conspiran para que vaya a tu favor. Pero claro, cuando decimos que nada es azar, la gente dice ya está, ¿ves? Y tú dices no, bueno, mira, es que oye, mira, iba caminando por la calle, me ha caído una piedra que ha caído un tejado, pues mira, es que es casualidad que no había una razón, no es que yo tenía que esa piedra iba destinada a mí. Hay una causa física, matemática para que la piedra cayera, pero no para castigarte a ti o porque tú habías hecho algo malo y era un castigo que te ha enviado alguien y eso la gente se raya mucho, con que todo tiene una causa y dice, ah, pues esta causa de nuevo la voy a explicar yo. Esto es bestial, es la confusión que hay aquí. No, no, y me gusta que pongas el ejemplo de la piedra que se te cae cuando te paseas porque es un ejemplo típico de cómo la gente entiende mal el fenómeno de casualidad o de azar, si uno sale a pasear y le cae una, ¿cómo se dice en castellano lo que en catalán decimos una teula? una teja una teja si le cae una teja de una casa que estaba un poco así ya en ruinas en la cabeza y lo mata la gente va a decir fíjate tú qué casualidad si hubiese salido antes o si hubiese salido después no le hubiese matado y tal se considera casualidad porque esos dos fenómenos se han se han encontrado en un punto determinado si se da un paso más en el análisis de la situación algunos podrían llegar a admitir que cada uno de los de las dos series de 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 elementos es decir por qué la teja se cayó en aquel momento pues porque llevaba ya mucho tiempo con el agua gastada el viento el punto de apoyo tal y cual y si tuviésemos lo que decía antes del ordenador pudiésemos conocer todo 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 el detalle hubiésemos podido predecir que se iba a caer el jueves 14 a las 12 22 15 segundos hay gente que eso lo puede admitir eso estaba determinado también pueden admitir algunos que la conducta del individuo de salir también estaba determinada porque había recibido un aviso para ir a correos a buscar el papel y como que luego tenía que ir a buscar al niño a la escuela pues el buen momento para no salir dos veces de casa era aquel momento y tal y cual y por eso se puede explicar que se encontrase ahí en aquel momento lo que la mayor parte de la gente no está dispuesta a admitir es el encuentro de los dos determinismos es decir considera que lo que es azar no es que se haya caído ni que él haya ido a andar sino que haya coincidido estos dos y esto es una muy mala concepción del azar porque si dos fenómenos están determinados su interacción lo está también por definición o sea si un tren sale de Zaragoza el otro sale de Madrid y tal se acuerdan ustedes de aquellos problemas que nos hacían en la escuela de calcular la distancia el punto está y no solamente podíamos calcular la trayectoria de uno y de otro sino que matemáticamente esos dos determinismos no podían llegar a otro resultado que el choque sería diferente si los trenes hiciesen lo que quisieran ahora voy por la vía ahora no voy por la vía ahora aumento la velocidad entonces claro no se puede y no nos hubiesen puesto el problema porque ya no habría solución esto es lo que nos cuesta de entender que a partir del momento en que dos o más fenómenos admitimos que están determinados su interacción lo está también y esta idea no es en absoluto nueva filósofos antes hablábamos de los filósofos la han desarrollado desde hace siglos ustedes leen Spinoza y ustedes se dan cuenta de que eso lo tenían ya muy claro pero eran pensamientos de filósofos la gente bueno ya se sabe los filósofos siempre están ahí con esas diciendo estas cojonadas ahí yo les puedo mandar si quieren para luego introducirlas en sus sitios o en sus páginas web una serie de citas de filósofos explícitamente deterministas que tienen siglos de existencia la humanidad no ha descubierto el determinismo con la ciencia de la conducta lo que ocurre como decíamos antes es que hay una tal resistencia a admitirlo porque nos disminuye el ego que nos hemos creado y porque además va contra la educación religiosa que los siglos han ido pasando y a pesar de los avisos de grandes filósofos pues seguimos pensando así y ante esto del determinismo quiero decir algo que normalmente siempre decimos Manel y yo y es que aún negando el determinismo tampoco llegamos al libre albedrío porque si algo no está determinado y funciona libremente al azar o sea al azar y funciona libremente sin control pues tampoco hay libre albedrío obviamente porque no hay control entonces o sea si hay determinismo mal para el libre albedrío pero si no hay determinismo también mal para el libre albedrío porque no no hay control y el libre albedrío precisamente es un tratar de un control que no existe realmente es más no es más fácil entender que que el libre arbitrio lo tiene más negro si se demuestra que hay determinismo que si estoy de acuerdo pero es que los defensores del libre albedrío lo tienen mal de una manera u otra o sea no realmente yo creo que bueno yo creo que por terminar por seguir con esto que la diferencia está en en que desde siempre como apuntabas tú antes Esteban el el concepto que se tiene las explicaciones que surgen en nuestros cerebros de la realidad nos ponen a nosotros mismos a los organismos que somos como algo separado del resto de fenómenos de la naturaleza y como que las leyes de la naturaleza muy bien pero cuando llegas aquí al cráneo a la piel si quieres aún pero cuando llegas dentro aquí del cerebro me desenfoco cuando llegas cuando llegas dentro al cráneo ahí dentro ya no rigen las mismas leyes de la naturaleza por eso no aceptamos que todo lo que si nuestro cerebro es un objeto material pues obviamente lo que sucede ahí sucede según las leyes la configuración los fenómenos que se den de forma natural ahí y esto es lo que nos se me ha ocurrido mientras hablaba que quizás no quedó claro suficiente cuando dije con respeto para los creyentes pero sin respeto para las creencias si me dejáis un minuto me gustaría precisar eso porque no quisiera que nadie se sintiese ofendido yo soy de los que piensan que las únicas cosas que son inviolables y que son dignas de respeto son las personas humanas las ideas sean del tipo que sean filosóficas políticas económicas religiosas las ideas por definición son discutibles todas y más que discutibles pueden ser objeto de burla pueden ser objeto de lo que sean porque estamos hablando de ideas entonces el mal está en que la gente se identifica demasiado con sus ideas y si yo soy creyente en Dios y me critican a Dios yo me siento ofendido como si me criticasen a mí no yo no veo por qué en nombre del respeto de las ideas yo tendría que respetar cosas que me parecen cuentos de hadas y absurdidades totales yo tengo el derecho de expresar mi opinión sobre las creencias porque creer no es saberla es la definición misma de creer es aceptar algo sin pruebas acuérdense del evangelio santo Tomás que pone los dedos en la llaga y bienaventurados aquellos que creerán sin pruebas etc creer es la oposición a saber y ya volvemos con lo del génesis y el árbol de la sabiduría y tal por lo tanto yo no tengo por qué respetar las creencias en absoluto puedo decir todo el mal que quieran de las creencias Francia es uno de los pocos estados en el mundo en el que la blasfemia no es un delito blasfemar no es un delito y eso creo que debería existir en todos los países modernos en cambio que una persona tenga tal y tal creencia y que por el hecho de tener esta creencia se le discrimine se le ataque eso es sencillamente intolerable la gente es sagrada las ideas no tienen nada de sagrado eso quisiera dejarlo claro para no parecer aquí un degollador de curas no ha hecho bien enseñarlo pero realmente no ha hecho ninguna falta me parece a mí porque en todo momento ha hablado con respeto y además ha dejado claro que lo que criticaban a las ideas es algo que normalmente solemos decir aquí por motivos obvios es decir nosotros criticamos las ideas y las creencias pero hay que intentar separar a las personas aunque como bien ha dicho es muy difícil porque se sienten muy identificadas bueno Esteban alguien en el chat está diciendo que si te podemos predeterminar o comprometerte para que vuelvas yo creo que ya han surgido de forma natural sin que nadie las provoque ideas en Christopher en mí y en Andrés que está haciendo el streaming y en muchísima otra gente de las ganas yo os voy a contestar mirando el reloj de que quizás sería bueno que terminásemos ahora porque como vosotros sabéis en Francia tenemos horarios diferentes y tengo que ir a preparar la cena ya porque si no será tarde y nosotros desencadenamos acontecimientos que en el que tu familia tu situación conyugal puede verse comprometida y no queremos ser causa de eso ni configurarlo así por supuesto también he visto muchos comentarios preguntando si tenía canal de YouTube pero me imagino que no es el caso vamos a ver tengo un canal en el sentido de que por ejemplo cuando me hacen una entrevista o algo como lo que estáis haciendo para no lo 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 cuelgo lo cuelgo en un canal en el sentido de que si alguien quiere buscarlo pueda encontrarlo pero yo no no tengo un canal en el sentido clásico de que haga emisiones hable en absoluto pero hay un canal aprendí a hacer eso en el que he ido poniendo los diferentes eventos en los que se me ha solicitado para hacerme una entrevista o para hacer sencillamente pero no es un canal en el sentido clásico no en mí bueno pero ya es muy válido muy válido para lo que preguntaban yo creo que si pudiéramos ponerlo en el enlace o sea en el enlace en la descripción supongo que supongo que poniendo mi nombre y youtube os aparecerá perfecto yo cuando lo busco yo mismo hago así pongo mi nombre youtube y me sale sí sí pues lo haremos y lo pondremos en la descripción del vídeo y bueno también tienes otro canal que es este que es tu canal para cuando quieras o queramos o se configuren los fenómenos para que vuelvas aquí porque estoy convencido de que esto no ocurrirá muy tarde tarde o temprano porque nos encanta con mucho gusto porque como te lo decía en privado Manel ese mundo vamos a decir de los racionalistas de los escépticos de siempre ha sido mi familia de pensamiento más cercana con esa gente con la que me entiendo mejor y por lo tanto es un placer o sea que si queréis dentro de cierto tiempo que os parezca bien que hablemos de otra cosa pues hablaremos de otra cosa por supuesto no me has contestado si te parece que os mande algunas citas de determinismo en autores filosóficos sí y vosotros las colgáis las compartiremos en redes sociales y aquí en la descripción del vídeo también y en Instagram en Twitter te lo mando te lo mando a ti Manel genial pues muchísimas gracias Esteban ha sido un placer tremendo ha quedado un vídeo para repetir y volver a ver porque nos has contado cosas interesantísimas con una descripción muy bonita y muy bien hilada de cómo hemos llegado a conocer lo que conocemos y las resistencias que esto ha contado por el camino no en vano la epistemología que es la parte de la filosofía que se ocupa el conocimiento es también tu especialidad y nos has dado una visión muy interesante muy instructiva y muy bonita sobre todo ello muchísimas gracias me alegro contento de esto y nos vemos otra vez si os parece perfecto pues nada despedimos el programa muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado viendo que ha estado participando en el chat en directo ahora mismo nos vamos a Discord Esteban no puede venir pero vamos a ir a Discord como siempre después de estos directos a seguir charlando sobre lo que queráis el enlace a Discord lo tenéis en la descripción del vídeo también y nos veremos pronto con Esteban porque esto ya está configurado para que ocurra más pronto que tarde un abrazo a todo el mundo muchísimas gracias Esteban Christopher Andrea